Día 4 de Playoffs En el comienzo de los Playoffs se enfrentaron GS vs. Bean y PCE vs. Red. La primera serie comenzó con la victoria de GS luego de un juego muy parejo. En la siguiente partida, GS volvió a posicionarse por encima de Bean y todo apuntaba a que la serie se definiría en 3 partidas. Pero, ante todo pronóstico y con gran actuación de Dogo, Kuno y Husha, Bean pudo llevarse la tercera, cuarta y quinta partida dando así vuelta a la serie y dejando afuera del Mundial a Galatasaray Esports, dejando así afuera a Turquía. Sigando con la segunda serie con un extraño pick de Kled Mead, Red, los brasileros, pudo obtener la primera victoria luego de un juego muy parejo. Continuando con la siguiente partida, PCE pudo recuperarse y con un gran stomp se quedó con la segunda y tercera partida poniendo la serie 2-1 a favor de los chicos de Oceanía. Sin embargo, para el cuarto juego, Red logra recuperarse con una increíble participación de Aegis, Consul y Sin. Con este resultado, la serie se ha extendido a un quinto game decisivo. En este, Red decide cambiar de midlaner y confiar en Avenger, la partida comenzó a favor de PCE con un Rennington que le hizo la vida imposible a Guigo. Con esto y con un gran juego en equipo, Australia lograba obtener la victoria y finalizar así con la estadía brasileña en el Mundial.